Hey y hola que tal amigos de youtube Hoy les traigo un nuevo video El día de hoy vamos a hablar de Minecraft 1.20 La cual implementa nuevas cositas como lo son Los camellos, su nueva interfaz Los nuevos bloques que podemos construir a partir del bambú Y muchas otras cositas geniales que ya les voy a pasar a mostrar y explicar Bueno y muchos de ustedes se preguntarán que por qué estoy hablando de Minecraft 1.20 Si aún no ha salido Pero es que mediante la última versión beta que tenemos disponible La cual es la 1.19.50.21 Esta nos permite tener opciones o mejor dicho avances O una preview como lo suelen decir De la próxima versión oficial la 1.20 Así que pues hoy vengo a mostrarte esas características Dentro de las cuales la primera de ellas Sería la interfaz que como están viendo Ha cambiado totalmente Un giro inesperado Y nos dice te damos la bienvenida a un adelanto del diseño Para obviamente la versión 1.20 Aquí dice que nos gustaría saber qué te parece este diseño nuevo Ten en cuenta que todavía estamos trabajando en estas funciones Por lo que algunas no podrían estar disponibles Incluso podemos dejar o volver al diseño antiguo Dar nuestra opinión acerca de qué tal nos parece esta interfaz Y siendo sinceros la verdad me parece una interfaz muy bonita Bastante ordenada Fabuloso Ya que tenemos un cambio espectacular En cuanto a la interfaz Y tenemos las opciones comunes y corrientes del Minecraft Lo que es general, avanzado, lo de los trucos Todo esto está totalmente organizado Se ve mucho mejor Podemos ver la parte del multijugador También tenemos el apartado de trucos Dentro del cual pues los podemos activar Muy fácil, los botoncitos muy muy pero que muy chéveres Vamos a dejar que sea siempre de día Vamos a mantener el inventario Si, son opciones que podemos ir activando De las que siempre han estado en Minecraft Ahora te voy a enseñar a cómo acceder a las nuevas características Que se vienen para la actualización de la 1.20 Para ello tenemos que dirigirnos al apartado de experimentos Y bueno, te voy a explicar acerca de los experimentos Ya que estos son nuevas características potenciales Y hay que tener mucho cuidado ya que las cosas podrían romperse Entonces, si van a activar los experimentos Que sea en un mundo Que vayan a crear nuevo No uno que ya tengan previamente hecho Con muchas cosas porque las pueden perder Y la opción la cual tendríamos que activar Sería esta que dice The next major update Y aquí nos sale este aviso Que dice Ten cuidado cuando uses experimentos Porque tu mundo podría bloquearse Romperse o dejar de funcionar Una vez leída esa advertencia Lo único que tenemos que hacer es darle en este botoncito Que dice Activar experimentos de todos modos Una vez ya tengamos esta opción activada Le damos crear a nuestro mundo Y simplemente tendríamos que esperar Para acceder a las nuevas características De la 1.20 Y pues es necesario tener la beta La cual es la 1.19.50 Para los que la tengan Teniendo claro Pues voy a pasar a mostrarles Cuáles son esas cositas Que se vienen para la actualización De la 1.20 Que les aseguro va a estar genial Bueno y ahora si Estamos frente a las nuevas características Que como pueden notar Son nuevos bloques Y también tenemos Un animal que han agregado Y de seguro tu ya sabes cual es Así es El camello El de las jorobas El de las jorobas Y pues voy a empezar a explicar Pues cada una de estas cositas Ya que Son complementos Y van mejorando poco a poco El minecraft Bueno y todos estos nuevos bloques Son a partir del bambú Nuevos tipos de madu Son nuevos tipos de madera De bambú Se agregaron bloquecitos base Como lo son Las puertas Las escaleras Las escotillas Botones Placas de presión A partir del material Del bambú Obviamente Cada uno de ellos Tiene su receta Es decir Lo podemos construir Y pues obviamente El material principal Para esto Es el bambú Otra cosita Que agregaron Fue La balsa de bambú Y también La balsa Con cofre de bambú Y la verdad Es que se nota Bastante De la diferencia Que hay Entre estas Y los botes Comunes y corrientes Que manejábamos En el minecraft base Se ven muy Pero que muy bonitas Estas balsas Vamos a montarnos Porque es la primera Impresión que tengo Y me está Gustando Muchísimo Nos ponemos En tercera persona Y como pueden apreciar Esta característica Es bastante Buena Genial Me gusta muchísimo La animación Que tiene Uy Pero me olvidaba de conducir Pero madre mía Bueno Y otra cosita Que agregaron Fue Los carteles Colgantes Que a manera Decorativa Y de posibilidades Pues nos viene De perlas Y no Y no son de Enderman Mira ese Mira ese cartel Colgante Con esto pues De seguro Se vienen No solo decoraciones Sino también Construcciones Para que le dejes Algún mensajito A algún amigo Por ejemplo Hola Bruce Se ve bastante Genial Esa es otra Pequeña Característica Adicional Que han puesto Pues Para la próxima Versión Y pues Las mejores Energías Para todos Aquellos que estén Viendo este video Y me estén Apoyando Les agradezco No olviden suscribirse Que no lo he dicho En todo el video Ha llegado el momento De hablar De lo más Importante De esta actualización Si Los camellos Y pues De este Amiguito Vamos a hablar Unas cuantas Cositas Como por ejemplo Agrega la habilidad De dashing Al camello También He notado Que a la hora De saltar O hacer el dash Es un poco complicado Sería bueno Que Pues A la hora De ir andando Poder Aunque sea Subir un bloque Porque tenemos Que preparar El dash Para así subir Un solo bloque Y la verdad Se me hace Un poquito complicado Otra cosita Interesante De estos camellos Es que se sientan Al azar Por un corto Periodo de tiempo Y parece como Si estuvieran Durmiendo Todos bonitos Todos hermosos Incluso Pueden poner huevos Si poner huevos Eso Es algo raro Pero si Pueden poner huevos O bueno De sobar En sitios O zonas Que sean De desierto Puro Desierto puro Y pues Como habrán notado Este camello Es bastante alto Y al estar Montados en él Los enemigos De cuerpo a cuerpo No nos van a poder Alcanzar Y no nos van a hacer Daño Así que pues Esto es Bastante bueno En el caso De que No sé Nos querramos Enfrentar A una horda Esta de las aldeas Bastante bien Genial Diría yo Incluso Podemos Montar A un amigo Yo recordando Que no tengo Bueno El caso es que Podemos subir A alguien más En nuestro camello Y eso está Bastante genial El camello Obviamente Lo vamos a poder Montar Normalmente Pero si queremos Conducirlo Debemos tener Una montura Otra de las Características Es que ya En estas versiones Podemos Activar Los nuevos Controles Y botones Directamente En el menú De opciones Si nosotros Vamos aquí Ajustes Nos desplazamos Al apartado De tocar Vamos a encontrar Un nuevo Menú Dentro del cual Hay una opción Que dice Seleccionar Modo de control Seleccionamos Y podemos elegir Entre tres modos El primero Que sería este El segundo Que es el clásico Que siempre hemos tenido Por defecto Y el último Que sería este En mi caso Me gusta bastante este Aunque el clásico Pues no lo dejo Vamos a seleccionar Este por un momento Incluso Pues aquí También podemos Modificar Cada una De sus cositas Por ejemplo La vibración El tamaño Etcétera Que ustedes mismos Lo pueden probar Y como ven Aquí tenemos Nuestros Nuevos Botones Ya no hay necesidad De instalar Ningún Addon Nada de nada Simplemente Con Entrar a los Ajustes Ya tendríamos Pues nuestros Nuevos botones Y control Mi camello ¿Dónde está mi camello? Mi camello Madre mía Mi camello ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me vuelvo loco Por último Tenemos la Estantería Cincelada La cual sería Esta que está aquí Al frente En la cual Vamos a poder Almacenar Cualquier tipo de libro Y obviamente Pues viene Bastante genial Entonces ¿Qué es lo que se necesita Para craftear Esta estantería Cincelada? Bueno Tablones de madera Y Losas de madera De cualquier tipo Con seis tablones Y tres losas Ya tendríamos Pues directamente Nuestra Estantería Cincelada Simplemente lo que hacemos Es colocar Una mesita De crafteo Y dentro de ella Pues vamos a hacer El siguiente crafteo Tablones En la parte de abajo Al igual que en la parte Al igual que en la parte De arriba Y las losas En la mitad Y así tendríamos Nuestras estanterías Cinceladas ¿Qué para qué nos van a servir? Bueno Para almacenar libros Cualquier tipo de libro Ya sea encantado Normal Y viene bastante genial No solo pues Para esconderlos En caso de que Estés en un mundo Con amigos Porque se suelen Confundir con las Estanterías comunes Y corrientes Tiene capacidad Hasta para seis libros Que quede muy claro Y pues obviamente Mantiene seguras Las historias Y la tradición De tu mundo Y ya para terminar Una pequeña cosita Que han agregado Y es que a la hora De nosotros Seleccionar Nuestros bloques Vamos a poder elegir Qué cantidad Deseamos sacar De ese montón Que tenemos Y eso viene Bastante genial Tenemos que presionar Encima Y luego de tener Presionado Desplazar Hacia la derecha O hacia la izquierda Y elegir Cuántos bloques Necesitamos De lo que tenemos Y la verdad Eso viene Bastante genial Porque ya puedes Decidir Qué tantos bloques Sacar O si vas a regalarle Por ejemplo Diamantes a un amigo Y quieres regalarle Tan solo uno Pues simplemente Mantienes Presionado Luego deslizas Hacia la derecha O hacia la izquierda Eliges Cuántos Vas a regalar Y listo Eso sería todo Así que gente Espero que les haya gustado El video Si es así No olviden dejarme Su grandioso like Y nos vemos Hasta la próxima Adiós